La nariz está formada por dos partes, la pirámide nasal y las fosas nasales. La pirámide nasal define en gran parte la morfología de nuestra cara por su posición central y la diferencia de tamaños y formas que presenta. La pirámide nasal tiene en su interior una serie de pelos que disuaden a ciertos agentes externos de entrar en su interior y un mecanismo valvular que obliga a hacer profundas y largas inspiraciones que favorecen la respiración en los pulmones. Las fosas nasales se encuentran dentro del esqueleto de la cara, están separadas por un tabique y en sus paredes laterales hay una serie de relieves que se insinúan en su interior, los cornetes. La olfacción está muy atrofiada en los seres humanos si la comparamos con la de otros animales. El aire que respiramos lleva disueltas multitud de partículas con diferentes fragancias. Los olores estimulan unas células que las traducen en impulsos nerviosos que son conducidos al cerebro para su análisis y reconocimiento. Además, las fosas nasales cumplen otra importante función, calentar y humedecer el aire que respiramos. Cuando respiramos por la boca, notamos cómo la faringe se nos reseca debido a que el aire inhalado no tiene las condiciones de humedad y calor necesarias. Además, la nariz también cumple una función de limpieza, evitando, gracias a la mucosidad que produce, que las partículas que inhalamos lleguen a los pulmones.